Veamos esta cápsula que nos prepara el cronista de la ciudad Jorge Berespitia sobre acontecimientos que le dan honor y grandeza a nuestro municipio. Amigas y amigos de Cortazar, es un gusto saludarles. Soy el profesor Jorge Berespitia, cronista de este bello municipio de Cortazar. En esta ocasión para comunicarles que durante este año 2021 nuestro municipio cumple fechas históricas que con gran gusto estaremos conmemorando. Primeramente el 16 de marzo de este año estaremos cumpliendo 200 años de que en este lugar, en el antiguo pueblo de San José de los Zamoles, el coronel Luis Cortazar Irrábago dio la proclama de la consumación de la independencia a través de la lectura del plan de Iguala, obedeciendo las órdenes de su jefe Agustín de Iturbide, siendo este lugar el primero en el Bajío donde se dio a conocer dicho documento, que se había pronunciado el 24 de febrero de 1821 en el pueblo de Iguala Guerrero, por eso cada 24 de febrero celebramos también el Día de la Bandera, y estas fechas son un gran orgullo para todos los que habitamos aquí en Cortazar. La segunda fecha que estaremos conmemorando será el 5 de mayo, en donde estaremos cumpliendo 300 años de lo que conocemos como la fundación de este lugar. Se cumplirán tres siglos en que las autoridades eclesiásticas y civiles llevaron a cabo una ceremonia de facto en donde trazaron lo que iba a ser el templo y le dieron un santo patrono que es San José. A partir del 5 de mayo de 1721 es la llegada también de los franciscanos a este lugar y también el nombre de San José de los Amoles. Esta ceremonia marca el inicio de una nueva etapa al convertirse este lugar en un pueblo doctrina, de acuerdo a las leyes de los pueblos de indios. Muchísimas gracias.